¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Bueno, soy de Bogotá, Colombia, tengo 23 años y en esta ocasión paso a reaccionar acá a más videitos sugeridos para algunas personas. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo, sinceramente les agradezco muchísimo. Así que nada, en esta ocasión estaré reaccionando a otro videito de Corazón Serrano, se llama Olvídame. Vamos a ver qué tal nos va con esta canción y video. Así que nada, antes de empezar te invito a darle un like a seguir si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. No se olviden mis redes sociales, mi Instagram, jocelyn98, mi Facebook, jocelynfecciona. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon por si quieren conocer más, por si quieren apoyarme y bueno, estaré más activa, habrá contenido exclusivo y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va con esta canción. Vamos, grabamos, tres, dos, uno, acción. Corte, corte, corte. ¿Qué está pasando, Leslie? Concéntrate, por favor. Nos estás haciendo perder el tiempo a todos. Vamos, retomamos, luces, cámaras, acción. Olvídate de mí, como yo trataré. Si un día fue infeliz, lo nuestro se acabó. Olvídate de mí, como yo trataré. El viaje entre los dos, hoy día terminó. Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, nos diríamos los dos, que todo era ilusión. No quiero más pensar, que nos puede pasar. Amando el tempestad, mejor en renunciar. Olvídate de mí, como yo trataré. No hay nada que extrañar, de este prohibido amor. Olvídate de mí, como yo trataré. No hay nada que extrañar, de este prohibido amor. Amor. Comienzos y rellenos. Un jardín, un jardín, un jardín. Seen que abavillados. C recover, también hasta taking el aire. Olvídate de mí, como yo trataré. Se un día fue infeliz, como te arrestaron social. Dice el amor. Un jardín y un ajento. Con un shock. En el frío comando, límite de mí. El Pilgrado ayudó a cenar y MarsPLANY, como queda en el lugar. Con un paradín y oscuro. Hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir Sabíamos los dos que todo era ilusión No quiero más pensar que nos puede pasar Amando el tempestad, mejor el renunciar Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de ser prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar de ser prohibido amor Amor, 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 amor Muy bien chicos, hemos terminado con esta parte Nos preparamos para el siguiente video, por favor ¿Qué tal? Ay, yo me la imaginé Bueno, el video estuvo un poquito fuerte, ¿no? Bueno, con razón que decía la canción Olvídate de mí, olvídate de mí Estuvo chévere la canción, el video también Yo al principio como que, eso está raro Dije, bueno, ¿qué va a pasar acá? Pero yo sí me lo pillé, como le decimos acá en Colombia Es como me lo presentí o algo así De que los dos iban a tener algo así Entonces estaba súper interesante Y yo como, ¿qué va a pasar acá? Pero bueno, al final ya no resultaron Bueno, en fin El amor, eso es el amor Así que nada Me gustó mucho el video La canción también está como más suavecita El ritmo está como más así como romántica Digámoslo, entre comillas Así que nada Me gustó muchísimo Ya saben, si les gustaría que siga reaccionando a este grupo Dejar en los comentarios, perdón Los links Dejar recomendaciones, sugerencias y demás No se olviden mis redes sociales Mi Instagram, Jocelyn98 Y mi Facebook, Jocelyn Reacciona Bendiciones para todos los de estar esperando En mi próximo video